¿Qué se supone que hace aquí, niña? El programa ya ha terminado. Estos son los créditos finales. ¿Y para qué son los créditos finales, Rosas? Bueno, es el segmento final en el que se menciona a toda la gente que ha hecho posible este programa. Lo que tienes que saber es que, de todos, yo soy el más importante. ¿Has disfrutado de mi show? Sí, Rosas. ¿Sabe cuál fue la parte que más me gustó? Déjame adivinar. ¿La asombrosa excursión de Zamba en el cuerpo humano? ¡Sí! Eso estuvo bueno. Porque le pegan un pelotazo al niño cauteloso, entonces el Dr. Carrillo le muestra a Zamba como es la piel. Tenemos como dos millones de poros. Sorprendente, ¿verdad? Sí. También me gustó la parte en la que San Martín le enseña al Capitán Realista una receta. El guiso de la independencia. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso se me ocurrió a mí. ¿No es genial? Sí. También aprendimos cómo hacer fuego y que no hay que hacer enojar a Malón. Sí. Es importante que hagan esos trucos con supervisión de sus padres o de un prócero. Sí, Rosas. Eso ya nos lo dijo San Martín. Ajá. ¿Y qué más? Y también, maravillosa, nos contó dónde se fue de vacaciones, a la puna. Estuvo buena esa parte. Ah, eso también fue idea mía. Dime, ¿cuál es la excursión de Zamba que más te ha gustado? ¿A Chapeyú? ¿Otra? ¿A los dinosaurios? ¿Al observatorio? Ah, ¿otra? Ah, ya sé. La asombrosa excursión de Zamba en la casa de Sarmiento. Ah, mi aburro. Música. Se llama José, le dicen Zamba. Nació en Formosa y le gusta el chipá. Me aburro, me aburro. Me aburro, me aburro. Ya no me aburro y viajo en el tiempo. La excursión va a comenzar. Zamba, zamba, zamba. Siempre hay una palanca, un pasadizo, un monumento, un sillón, un no pasar. Vamos con Zamba, aprendamos nuestra historia. Él nos lleva a volar. Zamba, zamba, zamba. Zamba, zamba, zamba. Se llama José, le dicen Zamba. Nació en Formosa y le gusta el chipá. Zamba, zamba, zamba. Zamba, zamba, zamba.